La primera noticia tiene que ver con Ucrania. Ha habido en los últimos días manifestaciones, en realidad desde finales de noviembre, se acentuaron en diciembre y en las últimas horas ha habido casi 100 muertos. Todo porque hay protestas de gran parte de la población contra el gobierno del presidente Víctor Yanukovych, porque él ha firmado un acuerdo económico con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el país con el que limita hacia el este Ucrania, y no se ha acercado a la Unión Europea con quien había tenido conversaciones. La situación, como decíamos, a pesar de unas treguas que ha habido muy fugaces, especialmente en la plaza de la independencia de Kiev, la capital ucraniana, ha sido cada vez más grave, pero en las últimas horas se anunció este acuerdo, un acuerdo entre Yanukovych y la oposición. Según el acuerdo, habría elecciones anticipadas, están previstas inicialmente las elecciones normales para enero del 2015. Se anticiparían las elecciones, se suspendería la venta de bonos ucranianos a Rusia y por otra parte se volvería la constitución del año 2004 que limita los poderes del presidente. Lo que pasa es que el señor Yanukovych es un señor muy complicado, en el año 2004 intentó robarse las elecciones, lo dice la revista The Economist de esta semana, después llegó al poder en el año 2010 y la gente no le cree mucho, dice que algunos de los integrantes de su entorno hacen negocios más bien turbios. ¿Se le puede creer a Víctor Yanukovych? ¿Usted que conoce esa zona de Europa Oriental? Yo creo que las potencias le han creído. Yo recuerdo que en esta misma mesa, hace poco, hace poco tiempo estábamos hablando de las conversaciones de Yanukovych con la Unión Europea para justamente hacer este acuerdo de incorporación paulatina de parte de este mundo cosaco. La Unión Europea uno siempre tiene la impresión de que llega hasta Polonia y en Polonia empieza un mundo ya más lejano para Occidente y está siempre en esa búsqueda de la integración. Si hacemos un paralelo con nuestra tierra, que siempre es bueno hacerlo, a veces da la impresión de que Ucrania juega un poco como el cabo de hornos en nuestro continente, donde se juntan dos culturas en nuestro continente, son dos culturas oceánicas y se arma ese zafarrancho de remolinos que tenemos en el sur de nuestro continente. Lo mismo pasa, salvando las grandes distancias, con Ucrania. Es cómo se interactúa la influencia soviética y la influencia de Occidente. Esto ha estallado por estas características que tú has contado. Un presidente muy particular, con una agenda que se parece mucho a la rusa y que parece a veces dictada por Moscú y otra parte del país que es Occidente tratando de incorporarse más hacia una mirada más occidental. Hasta aquí el entorno. Lo que estamos viendo en esta mesa, yo creo que es la metáfora que queda de todo, es cómo una vez más hay una fuerte presencia soviética en un conflicto internacional. Lo que estamos viendo acá para mí es la influencia creciente de Putin. Lo hemos visto en Siria, lo estamos viendo ahora en Ucrania. Es el nuevo tablero diplomático y ha estallado ahora en un país donde, insisto, hace pocos meses hablábamos de una realidad diferente de la incorporación a la Unión Soviética. ¿Se le puede creer a Yanukovych que es tu pregunta? Hombre, qué difícil respuesta. Yo no la tengo. Hay parte de la oposición ucraniana que ha provocado esas protestas. Son grupos de extrema derecha, un partido de extrema derecha muy cercano a los neonazis. O sea, también hablando de metáforas, lo que ya pasó con Siria y con Egipto, donde el occidente ve que ninguno de los dos lados es tan fiable y que cualquiera de los dos lados no representa lo que al occidente le gustaría que pasara. Entonces creo que, claro, Putin hoy sería la especie de enemigo común de Occidente y de sus grupos de extrema derecha, pero no quiere decir que sus grupos de extrema derecha harían de Ucrania un país más cercano a la Unión Europea. Casi al contrario. Yo más bien soy de la opinión de que aquí más que creer a Yanukovych hay que ver si se le cree o no a Putin, porque Putin es el que está detrás de todo. No nos hagamos tontos. Yo creo que desde que se desmoronó el imperio soviético, Ucrania se quedó ahí colgando en las faldas del imperio, ¿no? Un poco tratando de, de alguna manera, disfrutar de esta libertad que nunca ha tenido, ¿no? Y es muy triste que precisamente Ucrania, que ya fue moneda de cambio durante con Stalin y Hitler, ahora se convierte en moneda de cambio entre Putin y Occidente o entre Putin y la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que en medio han quedado atrapados estos ciudadanos que quieren que haya mayor apertura, entre otras cosas porque las condiciones son deporables. La economía está en la ruina, ¿sí? Las únicas poblaciones que más o menos tienen una economía saludable son las que están en la frontera con Rusia, dependen en gran medida del gas ruso y yo realmente considero, lo veo muy complicado que Putin quiera renunciar a un territorio que por otro lado es estratégico. Ahí tenemos anclada la flota del Báltico en Crimea y yo creo que va a ser muy complicado para Putin deshacerse o soltar. Yo creo que lo único que le cuesta, el único camino que le queda es hacer una especie de simulación, de proceso de transición, de cambio, un poco ceder ante las demandas de la oposición, pero lo veo muy complicado. Lo interesante del caso es cómo en las últimas semanas algunos funcionarios diplomáticos habían advertido que esta revuelta se iba a producir después de la clausura de los olímpicos de Sochi. Porque dice, bueno, entonces Putin iba a tener las manos más libres. Y lo interesante es cómo se aceleró este proceso y ha dejado a todo el mundo un poco con la guardia por lo bajo y yo no sé, yo creo que el caso de Ucrania como el caso de Venezuela han llegado a un grado de impredicibilidad que francamente nadie sabe qué va a pasar dentro de una semana o dos semanas.